Sí, les voy a hablar sobre un tema súper importante en el proceso de la compra de la casa y es el crédito, pero voy a dar más en detalles cómo mejorar el crédito, que entiendo que muchas de las personas puede ser que no tengan mucho conocimiento de esto. Les voy a dar cinco consejos, cinco consejos básicos para cómo mejorar el crédito, pero muy importante. El primero, que para mí es el más importante de todo, es siempre pagar sus cuentas puntualmente. Hacer esos pagos son súper, súper, súper importantes, especialmente en la fecha de vencimiento, ya que el historial de pago consiste de un 35% de su puntuación. Segundo, mantener su utilización de crédito menos de un 30% o hasta un 10%. Por ejemplo, si tiene alguna de las tarjetas de crédito, en mil dólares es el límite máximo y quiere usar menos del 30%, es menos de 300 dólares. O cualquier, si tiene dos mil dólares o un 600, on and for. Tercero, tratar de hacer pagos extras en sus tarjetas de crédito para mantener la utilización baja, en lo que viene en la segunda, que mantener el 30% bajo del límite de uso. E incluso no solamente el pago extra en la tarjeta de crédito, pagos extras en algunos préstamos, por ejemplo, de autos, préstamos estudiantiles que tengan, porque ya eso viene con su crédito también. Bien, cuadro, mantener las cuentas abiertas. Es sumamente importante tener todas estas cuentas abiertas, ya que, pues, el historial de crédito representa un 15% de su puntuación. Como, por ejemplo, si usted tiene una tarjeta de crédito con alguna tienda en la cual ya usted no va desde hace mucho tiempo, no la cierre. Es sumamente importante que la mantenga, aunque no tenga, pues, no la uses. Así significa, pues, tienes más límite de crédito para usar en un futuro. Y quinto, que es la última, es evitar abrir muchas cuentas en un corto plazo de tiempo, ya que, pues, cuando le saquen algún reporte de crédito, pues, pueden verlo a usted como una persona, pues, de bastante riesgo o uso. Así que les recomiendo que, si va a abrir cuentas nuevas, pues, mantenga un tiempo preciso en cual lo pueda abrir la gota, ya que, pues, tampoco queremos que le afecte su presupuesto financiero. Y esos son mis cinco consejos muy importantes, suenan muy básicos, pero muy, muy importantes para cómo mejorar su crédito.